Hola chicos, bienvenidos a otro vídeo de Little Chef Pequeño Chef. Hoy vamos a aprender cómo hacer un french toast delicioso. Esto viene con pan, sirope y frutas deliciosas. Entonces vamos a empezar. Bueno chicos, lo primero que necesitamos es los ingredientes. Y estos son los ingredientes. Vamos a usar pan, bread, dos huevos grandes, two large eggs, canela, cinnamon, un poquito de extracto de vainilla, a little bit of vanilla extract, un poco de sal, a little bit of salt, azúcar, puede ser moreno o blanco, sugar, it could be brown or white, y un cuarto de taza de leche, and one-fourth cup of milk. El pan que estamos usando aquí es pan regular de sándwich, pero lo único que te deberías dar cuenta es que es un poquito grueso. Para hacer los french toast necesitas pan grueso. As you can see, this bread is regular sandwich bread, but it is thick. To make good french toast, you need thick bread. Ok, para hacer los french toast vamos a usar un recipiente ancho. La razón por qué vamos a estar usando un recipiente ancho después, para mojar el pan, es mucho más fácil. We are going to use a wide container. The reason for this wide container is that later, when we dip the bread, it will be much easier. El primer paso será poner estos dos huevos en este recipiente. The first step will be to add the two eggs to this container. Cuando ya tengamos los huevos, los vamos a partir. When we have the eggs, we will beat them. Después de romper los huevos, vamos a echar un cuarto de taza de leche. When we beat the eggs, we will add one-fourth cup of milk. Después, vamos a añadir un poquito de azúcar. Para ser exacto, esto es una cucharadita. Then we will add a little bit of sugar. To be exact, I am using one teaspoon of sugar. Después, vamos a echar otra cucharadita de canela. Then we will add another teaspoon of cinnamon. Después, vamos a echar un chorro de extracto de vainilla. We will add a little bit of vanilla extract. Y finalmente, un poquito de sal. And lastly, a little bit of salt. Y lo mezclamos todo. Sabemos que está bien mezclado cuando vemos que no hay trozos de canela en la mezcla. We know that it is ready when we don't see large chunks of cinnamon in the mix. Ya cuando esté preparado esto, vamos a hacer las french toast. Entonces, lo primero que vamos a hacer es echar un poquito de aceite en el sartén. To prepare the french toast, we will first add a little bit of oil to a pan. Y también vamos a echarle un poquito de mantequilla. Para que el sabor sea más sabroso. And we will also add a little bit of butter for it to be even tasty. No sé cómo lo veis en el vídeo, pero está empezando a hacerse dorado la mantequilla. I don't know how well you see it in the video, but the butter is starting to get brown. So, we will dip the bread. Entonces, mojaremos el pan. Y lo pondremos en el sartén. And we will put it in the pan. Instantáneamente, vas a ver que van a aparecer burbujas sobre el pan. Entonces, para después voltearlo, necesitamos que las burbujas se vayan. Instantly, you will see bubbles start to form. So, to then flip it, we will wait until the bubbles will lower. Mira, como veis, ya no hay tantas burbujas. As you can see, there are not a lot of bubbles. Entonces, es tiempo de voltearlo. So, it's time to flip it. Después, igual, las burbujas se han bajado. As you can see, then, again, the bubbles have lowered. Entonces, lo pasaremos a un plato. Y seguiríamos haciendo este proceso con otro poquito de aceite y otro poquito de mantequilla. Con lo que hemos usado, me han salido cuatro French Toast. With the ingredients that we use and the amount, I was able to do four French Toast. Entonces, para prepararlos, les vamos a echar un poquito de plátano. To prepare them, we will add a little bit of veneno. Después, un poquito de uvas o fresas. Then we will add blueberries or strawberries. Y finalmente, echaremos el ingrediente mejor, el sirope. Then we will add the best ingredient, the syrup. Muchas gracias, chicos. Espero que te haya gustado esta deliciosa French Toast. Antes de que se me olvide, mi hermana también ha hecho un canal de YouTube. Te lo dejo abajo en la descripción. Ella canta las canciones más populares. Si te gusta, también suscríbete al canal de ella. Thank you guys so much for watching. I hope you like this delicious French Toast. And before I forget, my sister also has created another YouTube channel. And it is down in the description. So check it out. If you like it, subscribe to our channel. Y no se te olvide, suscribirte, dale un fuerte like a este video si te gustó. And don't forget to subscribe and give this a big like. Te espero en el próximo video. I hope to see you in the next video. See you in the next video.